El día de tu boda es un momento especial que deseas compartir con familiares y amigos. En Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel y Casino, nuestro compromiso es convertir ese momento en una memoria simplemente inolvidable. Aquí encontrarás elegantes y acogedores salones, hermosas áreas de exterior para un ambiente más casual, exquisitos menús con el gusto que buscas que se ajustan a tu presupuesto, pero sobre todo encontrarás un equipo de profesionales siempre dispuesto a complacerte que brindará tanto a ti como a tus invitados un servicio atento y personalizado. En el corazón de Puerto Rico, el mejor lugar para celebrar es el Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel y Casino. Haremos que tu día sea simplemente inolvidable.